Así moreno Soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela palo y piedra hasta el morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar te voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue en la rumba Y a mi padre lo apodaban guaguancó Me va un guisaro con tres toques de tonda En un manantial de sabor Por él no soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Mi madre se llama rumba Mi padre es el guaguancó Por eso fui bautizado En un manantial de sabor Por él no soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Señor el nací moreno Señor el moreno soy Por eso yo fui llamado Entre toques de tambor Música 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 Soy yo, rumba, te traigo con sabor La melodía perfecta, esa es la que trae mi piano, sí señor Omar Soca en el piano Música Mi madre la rumba y mi padre guaguangó La salsa la traigo yo Mi madre la rumba y mi padre guaguangó En la zapata cantando con sabor Mi madre la rumba y mi padre guaguangó Y la rumba se formó Mi madre la rumba y mi padre guaguangó Y la salsa pero esto se acabó Música 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 Música